Lo que quiero en el día de hoy es felicitarlo. Felicitarlo porque haber concluido este torneo en condiciones tan especiales se debe al deseo, al compromiso, a la vocación, al amor que le tienen al deporte. Ustedes son los que han trabajado contra la corriente y han decidido que a pesar de la pandemia puedan realizar este torneo y ha sido muy importante. Y era entonces un reto mayor el que asumíamos entre todos de poder sacar adelante esta disciplina y mandar un mensaje muy poderoso de que cuando unidos asumimos una causa somos capaces de obligar cualquier voluntad, que unidos somos capaces de vencer y que unidos saldremos de esta terrible pandemia que ha cambiado todas las formas de vida del pueblo dominicano y del mundo. El club Mauricio Báez ha sido campeón de las últimas dos versiones de tres de este evento. Pero las jóvenes de San Lázaro acaban de ser campeón rescatando el evento femenino que tenía 11 años que no se realizaba en este país. Y gracias al apoyo y las instrucciones del señor presidente se rescata el baloncesto femenino del Distrito Nacional. Ya entregamos remozado el club San Lázaro, pero lamentablemente hace tres años un incendio estuvo a punto de destruir también el club Mauricio Báez y por órdenes del presidente de la República lo estamos interviniendo para devolverlo a Villajuana en igualdad de condiciones como lo hicimos con San Lázaro. Creo de la gracia en nombre de la asociación de baloncesto del Distrito, de los equipos campeones San Lázaro y Mauricio Báez por habernos recibido en la tarde de hoy. Pero sobre todo también de que tienen un gobierno que al igual que ustedes que hicieron un sacrificio por su amor, por su vocación, nosotros también haremos los sacrificios necesarios por nuestro amor, nuestro cariño, nuestra dedicación a ustedes para que el deporte cada día más pueda seguir creciendo en la República Dominicana y sobre todo esos planes que tenemos de fortalecer, además ya del deporte de competencia de los grandes clubes, fortalecer también el deporte popular, construyéndole canchas en cada barrio, en cada sector, de tal manera que los dominicanos también puedan ejercer el deporte, el basquetbol, el béisbol, el bolivol, no importa el lugar donde se encuentren. Gracias.